La SEO es una maravilla. Se corrobora, se confirma y nunca está de más recordarlo. Hay que decir que a esta catedral no la fea ni la lluvia ni el granizo. Estamos preparados con el paraguas en mano por si volviera a llover, pero de momento nos respeta Maribel. Qué suerte que nos digan fuera lo que ya sabemos los de aquí, que tenemos una catedral espectacular. Es verdad, es que tendríamos que saberlo, tendríamos que reconocerlo y tendríamos que ser nosotros quienes se lo contáramos a los demás, pero no, parece que tenemos que esperar a que nos lo cuenten. Hemos empezado por el lateral. ¿Por qué empezamos por aquí? Pues empezamos por aquí porque esta es la zona más antigua, porque la catedral es un auténtico puzle. Así que lo que tenemos más antiguo son los ábsides, los ábsides románicos del siglo XII, y después la catedral va a sufrir un parón constructivo. Bueno, los ábsides es lo que nos queda. Se construyó una catedral románica, sufrirá un parón constructivo y empezará de nuevo a desarrollarse a lo largo del siglo XIV. Esta parte de aquí que tenemos tan bonita es de estilo mudéjar, se reconoce claramente. Claro, en el siglo XIV ya no se amplía de piedra, porque en Zaragoza además no hay piedra, se va a hacer de ladrillo y se le va a encargar a los que mejor saben trabajar el ladrillo. Y es absolutamente espectacular, porque con ladrillo, con cerámica, se pueden hacer cosas tan absolutamente maravillosas como esta. Y poco a poco vamos llegando a la Plaza del Aseo y vemos su fachada principal, una fachada neoclásica, encabezada por esa torre que se ve desde cualquier punto de Zaragoza, que también es muy bonita, en este caso barroca. Una fantástica torre barroca que sustituyó a la antigua torre campanario del Aseo, que era el alminar de la antigua mezquita, con un cuerpo de campanas. Estaba ya realmente mal y se decidió construir esa maravillosa torre. Maribel, hay que decir que estamos hablando del Aseo porque acaba de ser reconocida por muchos viajeros como la mejor catedral, la más bonita al menos de España, pero es que tenemos la suerte de tener dos catedrales, la única ciudad de España que tiene dos catedrales, si no me equivoco. Tenemos dos catedrales absolutamente fantásticas. La Aseo, ya consagrada en tiempo de Alfonso el Batallador, en 1118, y el Pilar, de 1676, cuando se da la Bula de Unión, que convierte las dos en catedrales. Ya les hemos mostrado una pincelada, una vez más, esta maravilla de la Aseo. Lo mejor es que vengan a visitarla porque su interior sorprende todavía más. Una visita obligada y más ahora que sabemos que es la catedral más bonita de España, que no lo decimos nosotros, ¿eh?